Estas son las tres lecciones de la mafia para los negocios. Si es que la semana pasada me acercaron un libro de las lecciones de la mafia. Dudé un poco al inicio de consultarlo, pero después viendo la historia, resulta que efectivamente es de un ex mafioso que sale de la cárcel y se dedica a escribir un poco de su visión de los negocios a través de ojos de mafioso. Y estas, además de muchas otras que escribe el libro, estas son las tres que a mí verdaderamente me hicieron reflexionar. Punto número uno, lección número uno de la mafia. Entiende que los favores son igual que el dinero. Ellos hablan de una moneda, una moneda que mucha gente ni siquiera voltea a ver que son los favores. Si yo te hago un favor, en mi cuenta bancaria de favores se da una inversión, se da un depósito. Y entonces ellos empiezan a jugar entre todos estos favores que van regalando como una cuenta bancaria que van alimentando y saben que si esa cuenta bancaria está viva, van a poder sobrevivir en función de las redes que van construyendo. Muy interesante cómo analizan los favores, como si fuera otra moneda en circulación dentro del ecosistema emprendedor. Segundo tema, segunda lección de los mafiosos. Y es que el tercer puesto más importante dentro de una familia de mafiosos es el consiglieri o el consejero. Fíjense qué interesante, siempre está la cabeza de la mafia. Y abajo de esa cabeza de la mafia está el segundo a bordo, que es el que reemplazaría el jefe en cualquier situación de emergencia o de crisis. Y el tercer puesto no es otra gente de la misma estructura, sino que es el consejero. Dos cosas a resaltar importantes de este punto. La primera es que siempre tiene un reemplazo directo del jefe, lo cual permite que la organización se mantenga independientemente de lo que pase. Y la segunda lección importante es que el consiglieri, ese alguien que está fuera de la operación, es alguien que ya vivió y que verdaderamente es un consejero, un consultor a la organización. Tener a esa persona libre de temas operativos como consejero y en el tercer puesto permite que las organizaciones también mejoren constantemente. Y la última lección y esta tercera lección de la mafia hacia los negocios es revisar claramente cuál es la posición estratégica que quieres jugar para tus clientes. Muchos de los mafiosos, sobre todo en Estados Unidos, hicieron empresas que abastecían al gobierno. Y cuando uno empieza a pensar qué tipo de negocio quiere poner, lo que ellos hacían era analizarlo en función de cuál es la posición más estratégica que quiero jugar en el gobierno. Y entonces por eso muchos de ellos se metieron a ser proveedores de recolección de basura. De hecho, muchos de los mafiosos de hace años eran los dueños de las empresas que recolectaban basura. Ahora, ¿por qué es importante ese punto? Porque es un punto que no atrae mucha atención en el sentido de que no es una proveedura estratégica de millones y millones. Pero si tú le quitas a un gobierno municipal la recolección de basura, ¿qué es lo que pasa? Que en automático se vuelve un talón de Aquiles brutal para el gobierno municipal. Entonces, por eso es que la posición de la recolección de basura es tan estratégica. Quizá no en dinero, pero sí en lo que puede implicar. Ellos escogen cuando ven hacia el mercado de clientes cuál es la proveeduría estratégica que puede ser más dolorosa. Esa es la forma de encontrar qué negocios quieren taladrar. Espero que estas tres sencillas reflexiones les hagan pensar un poquito cómo también en esas organizaciones hay cosas que aprender y hay prácticas que deberíamos incorporar, por supuesto, siempre por favor, en Negocios Lícitos. Saludos, queridos emprendedores, desde las lecciones de la mafia en un mundo que hoy ha aprendido bastante de ellos.